ahora voy en camino al centro no alcanzo a llegar ni cagando al banco aquí los bancos funcionan hasta las 5 pero no alcanzo ni cagando se demora más que la chucha así que voy a ver si encuentro alguna compañía de teléfono para que me llamen por pega porque el viejo no me contesta así que mejor andar asegurado ya hice mi trámite del seguro social ya tengo seguro social ahora me puedo enfermar tranquilo y esa hueá me falta la cuenta bancaria y el número de teléfono esa hueá me falta así que allá vamos aquí en la callecita parquecito esa hueá es un high school high school tiene cualquier área verde la hueá la cagó y está abierto colegios son abiertos no tienen no tienen reja no tienen reja más pulenta que hueá más pulenta más pulenta la hueá más pulenta y está abiertos y está abiertos y está abiertos anuncio